Gracias por ver el video. Bueno, ayer a la tarde, como dijiste, yo recibí de parte de la mamá de Carlitos un mensaje que suspendía, así que empezamos a mandarnos uno al otro porque, o sea, toda la familia, digamos, ¿no? Claro. Y a saber por qué, bueno, le pregunto a Carla, me dice que supuestamente el hospital está enfermo. Así que ahí empezamos a mandar a todo el mundo. Claro. Y a los testigos y a la gente que se hayamos ido a viajar porque habíamos organizado viajar, o sea, todo, o sea, muchas, muchas, ¿entendés? Claro. Bueno, así que bueno. Vanessa, ¿y se sabe cuál es la fecha de reprogramación o ahora hay que esperar un turno? ¿Cómo sigue? Y sí, ahora hay que esperar, hay que esperar un nuevo turno, que nos avisen. No saben si esto va a ser en pocos días, si otra vez van a pasar meses, no lo saben. No, no sabemos. Esperemos que sea pronto y rápido, ¿no? Que no se extienda demasiado. Bien, bueno, vamos a recordar que en este caso era el juicio a los menores detenidos, todavía sin novedades para con el caso de los mayores. Sí, 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 es para los menores porque no pueden estar sin sentencia, me parece que es. O sea, no pueden escalar de arriba a los chicos, así que se hace a los menores el juicio. Bien. Bueno, para ustedes como familia, digo, era toda una situación y hablábamos con otro de los familiares antes de la última marcha. El inicio del juicio también tenía que ver un poco con lo que venían reclamando, que era conocer la justicia, conocer la postura de la justicia frente a lo que les pasó. Digo, esta reprogramación, está bien, uno puede entender que son cuestiones de salud, pero ¿cómo se vivió el momento en la familia? No, imagínate, ayer para mí fue como un balde de agua fría, porque ya teníamos todo programado con los chicos para viajar, imagínate los nervios de los chicos, los nervios nuestros, así que bueno, estábamos todos organizando ya, viste, para hoy temprano salir todos juntos, y cuando nos mandaron es como que, nada, yo decía, no, es verdad, no, 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 creí que me estaban haciendo una broma. Pero bueno, era así y bueno, nos vamos a preparar para cuando nos llamen otra vez, ¿no? Ojalá sea rápido, ojalá sea rápido, lo más rápido mejor, lo necesitamos, lo necesitamos como familia, lo necesitamos, sí. Sí, seguramente. Vanessa, la verdad que lamento muchísimo la situación, ojalá, como decías, y comparto, sea lo más rápido posible, es toda una angustia que se vive porque hay que revivir el momento, porque hay que volver a hablar, porque hay que verse, hemos estado cerca de familias que han asistido a juicios por situaciones similares, y realmente es un momento de mucha tensión, de mucha angustia para las familias, la verdad que estas reprogramaciones tampoco colaboran en nada, pero bueno, esperemos sea pronto la convocatoria. Sí, sí, te digo que es horrible, yo vengo ya hace una semana que no puedo parar de llorar, pero bueno, imagínate los chicos que tienen que ir a declarar, o sea, ¿entendés? Sí, sí, revivir todo el momento, digo, hay toda una situación detrás que es la que hace que sea todavía mayor la angustia, ¿no? Sí, revivir todo y apoyar a los chicos, a los chicos que esa noche estuvieron ahí, y apuntalarlos, y estar ahí, y darle fuerza porque ellos, viste, van a entrar solos, ya son mayores, así que bueno, como familia, estar todos juntos y apoyarnos entre todos. Vanessa, vamos a estar esperando las novedades, ojalá sea pronto, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, abrazo a usted, Andrea. Abrazo enorme. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Vanessa Lucetti es familiar de Carlos Pavón. Hoy estaba previsto el inicio del juicio a los menores detenidos por el asesinato de este joven aquí en nuestra ciudad a poco más de 10 meses de los hechos ocurridos. Lamentablemente ayer en horas de la tarde recibieron la comunicación de que por un problema de salud del fiscal el juicio queda suspendido. Habrá que esperar a una nueva convocatoria, a una nueva fecha, para poder buscar al menos este primer aporte de la justicia. Gracias. Gracias. Gracias.